Bueno, a ver, vamos a ver, yo estoy en medio de una mudanza solita, quiere decir que voy acomodando de a poco, un poquito trabajo, otro poquito cocino, otro poquito hago la mudanza. Y de eso se trata un negocio de mercadeo de redes. Así que si ven un poco de desorden por aquí, por aquí, por aquí, pues así está la cosa. Esta es la agenda. Yo no estoy haciendo la agenda porque tengo 11 años en New Living, trabajo 8 horas por día con New Living y me sería imposible escribir, planificar mi día acá. Yo necesitaría toda esta hoja o dos hojas por la cantidad de tareas que hago. Entonces, uso otro tipo de agenda, otra agenda, y uso la agenda de Google Calendar. Pero igual estoy mirando todas estas recomendaciones o las planificaciones. Yo acá inventé algo como si fuera un nuevo miembro que acabo de inscribir a una prima y a una hermana. Miré a Silvia, Silvia de Monterrey, que acaba de hablar, miré su organización y dije, bueno, me voy a basar en una persona como Silvia que regala aceite, pero que todavía no lo tiene muy claro, pero que tiene algunas personas inscriptas, ¿verdad? Que están autoenvío y que están enamoradas de los productos. Bueno, a ver qué cosas se pueden hacer. Bueno, muy bien. Entonces, este es el día uno. Yo les dije, mi mudanza fue bajo lluvia, así que miren cómo quedó mi, un poquito arruinado, mi agenda. Pero bueno, miércoles. Primero fue que se empezó. Yo acá imaginé lo que podría haber anotado una persona nueva en estos días, ¿sí? Y acá hay unas sugerencias. Dice, actividad de generadora de ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Que son cosas que cuando las haces te van a atraer dinero a tu negocio, ¿sí? Si sos panadero y tenés una panadería, hacer una propaganda en el barrio diciendo que tenés un pan rico, que sacás pan a las cuatro de la tarde calentito o cosas así, esas son actividades que te generan ingresos, ¿sí? Mientras que si sos panadero y te pones a mirar videos en YouTube de otras cosas, eso no genera ingresos. Genera ingresos tener acciones que hagan que las personas sepan que tú estás ahí y que tenés algo que les puede ayudar. Entonces, acá dice, añadir nuevos nombres a tu primera lista 40. ¿De qué se trata? De la lista que está en RAIS. En RAIS nosotros tenemos una lista de las primeras 40 personas que te dice qué personas de tu familia, personas que le interesan la salud, ¿se acuerdan? Si no llegaron a esa hoja, ya llegarán. Entonces, te dice acá, agrega nuevas personas a tu lista. Personas que acabas de conocer, de repente, ¿no? Personas que te atendieron cuando fuiste a solucionar un problema del internet y que te olieron, y que te dijeron qué rico aroma, que tú le dijiste, sí, mira, acá está mi tarjeta, o dame tu WhatsApp o tu correo y te platico. Esa la agrega, ¿sí? Después dice, crear publicaciones en redes sociales con bañón añadido. Yo me imaginé que soy una nueva persona, que no tengo redes sociales y puse, no sé cómo, no sé, no sé cómo se hace esto, ¿verdad? Ahí voy a hablar con mi patrocinador para que me diga, ¿cómo te parece que puedo abrir una página de Facebook y empezar a compartir algunas cositas? ¿Verdad? Bien, acuérdense en que soy un nuevo miembro, en mi imaginación. Dice, compartir con dos personas nuevas cada día. Puse, ok, ¿qué quiere decir esto? Encontrar en mi día a día dos personas a las que les pueda compartir ya un living. Eso no quiere decir que vea parar personas en la calle para decirle, mire, qué rico aceite. Pero en la vida cotidiana, en la conexión en el WhatsApp, en el Facebook, con la familia, con los vecinos, con quien sea, si estoy visitando a alguien o estoy llevándole a alguien al hospital porque está enfermo, si estoy, lo que sea, en mi vida cotidiana estar atento para compartir con dos personas nuevas. Para eso debería tener impreso una tarjetita, un folleto o tener algo digital que yo pueda compartir a través de WhatsApp, ¿verdad? Yo puse ok porque soy nueva y estoy dispuesta a hacer eso. No sé bien cómo, pero me lo voy a proponer. Voy a compartir con dos personas nuevas cada día. A ver cómo le hago. Luego dice, conseguir que un nuevo miembro o distribuidor comience. ¿Qué quiere decir comience? Dice, bueno, yo tampoco sé, yo no escribí la agenda. Yo estoy tratando de adivinar los que quisieron poner, los que tradujeron la agenda del inglés al español. Entonces me imagino que debe decir que alguien que yo ya inscribí, nuevo miembro o distribuidor. Distribuidor le llaman en México a la persona que compra con 24% de descuento. Le tiene que sacar ese nombre. Porque en Estados Unidos es miembro mayorista, miembro minorista. Entonces en España y en México está bueno que le quiten ese nombre porque a la gente se siente como conflictuada. Ay, tengo que distribuirse. Imagina que tienen que salir con una bolsa a repartir aceite por la calle. Y eso no lo hacemos nunca. Ni que seamos realmente distribuidores. No funciona así, yo living, ¿verdad? Entonces dice, conseguir que un nuevo miembro o distribuidor comience. Entonces, perfecto. Entonces, quiere decir que Elena, que compró su kit el mes pasado, no le hablé nunca del negocio. No le hablé nunca de los aceites. No le dije, mira, esto es una oportunidad. Claro, porque como tampoco yo la veo como oportunidad, porque recién no me animo. Recién solamente regalo gotitas de aceite o aceites a la gente. Mi personalidad no es de estar hablándole a la gente sobre negocios. Entonces, ¿qué puedo hacer para cumplir con esta propuesta? Porque me gustaría realmente, no sé cómo, conseguir que un nuevo miembro. Entonces, le voy a preguntar a mi patrocinadora, a mi mentora, ¿verdad? A la persona que me inscribió y que me está apoyando, que me explicó los beneficios de recompensas. Puede que sea mi silver, puede que sea la ejecutiva, puede que sea mi prima la que me inscribió. ¿Cómo puedo hacer eso? Pero lo más se me ocurre que es decirle, mira, ¿sabés que estoy en un grupo que se llama así, tarata, y que se llama RISE y que tengo este material? ¿Sabías que también es una oportunidad? Te escuché decir que te quedaste sin trabajo con el tema de la cuarentena y que estás pensando que no sabes si vas a poder seguir comparando los aceites. Entonces, ¿qué crees? ¿Quieres que te pase el archivo de la agendita esta que estoy tratando de ver cómo se hace porque tampoco sé? Y te paso el archivo de RISE para que vos empieces a escribir y a ver cómo podés empezar el negocio. ¿Te late? ¿Sí? Bueno, perfecto, te lo envío. Bueno, todavía no conseguiste, pero por lo menos diste pasos. Eso de conseguir que un nuevo miembro distribuidor comience, es una traducción así que me parece un poquito dura para el español. Hacer seguimiento. Y yo puse un signo de interrogación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, te cuento. Hacer seguimiento es no dejar abandonadas a las personas que compraron un kit contigo. O sea que si alguien compró un kit contigo el mes pasado, le has agregado al grupo de Facebook de Guerreros Aromáticos, le has pasado la página de Facebook de Young Living para que entre todos los días 5 minutos y vea las cositas nuevas, las ofertas. Vamos a suponer que esta persona es de México. Le has dicho que hoy, mañana y pasado. No, que ayer, hoy y mañana, hasta el lunes, tenemos una oferta del 10% con el kit. Le has mostrado los beneficios del kit a esa persona para que se lo muestre a otras personas. Le has hablado del programa de recompensas. O sea, seguimiento quiere decir ayudar a la gente. Ayudar a la gente para que siga. Por eso se llama seguimiento, para que continúe. Paso 1, compró su kit. Paso 2, le muestro las herramientas para que sepa cómo usarlo. Paso 3, le paso recetas o le digo dónde están las recetas en el grupo de Facebook, que tenemos muchas este mes. Paso 4, le agrego a algún grupo de WhatsApp o algo así. Paso 5, me reúno con ella en un Zoom o en el mismo WhatsApp, aquí en un chat, para explicarle cómo hace su próximo pedido y los beneficios del programa de recompensa. Paso 5, le explico qué fabuloso que sería que alguien de su familia o ella comenzara con el jugo ninja. O sea, seguimiento. Sigo dándole apoyo a esa persona. Asistir a un evento o dar una clase. ¿Qué quiere decir esto? Asistir a un evento, ayer tuvimos el rally corporativo. Entonces yo pongo rally corporativo. Perfecto. Y dar una clase. ¿Qué es dar una clase? No sé qué es dar una clase. Yo soy nueva. Entonces le pregunto a mi patrocinador y me dice, oh, eso quiere decir que te juntes con dos o tres amigas en un Zoom o en el WhatsApp, que puedes hacer una charla con cuatro amigas con cámara en el WhatsApp. Entonces le decís, chicas, les quiero mostrar el kit que estoy usando, estoy súper encantada. No las quiero abrumar, ni aburrir, ni acosar, ni presionar. Solo estoy emocionada con los resultados, se los quiero compartir. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Qué día? ¿El domingo de tarde? ¿Les parece? Bueno. Entonces las cuatro entran al WhatsApp y tú agarras tu caja y les empiezas a describir. No estés una hora hablando de cada aceite, por favor. Solo mienten muy poquito. Y que ellas te hagan preguntas. ¿Sí? Eso es una clase, por ejemplo. Bueno. Sigo. Hay muchas maneras, lo tradicional, lo tradicional, lo convencional es reunirte en tu casa, en la casa de una amiga. Pero bueno, ahora estamos en una situación especial. Pero bueno, ahora estamos en una situación especial. Me voy al jueves 2 de julio. Vamos a suponer, como yo estoy en este grupo, puse a las 7 de la mañana a hacer la meditación. Y la anoté cada día. Y la anoté cada día. O sea, agarrar el programa RISE y completar. Buscar material en Facebook. Claro, es que le pregunté ayer a mi patrocinadora y me dijo que buscar en Facebook, que era una manera de aprender. Así que tengo que ir y ver cómo es que funciona eso de las unidades. Revisar páginas de Young Living. Ah, ella también me dijo que hay una página de Young Living México que promueven todo y te anuncian todos los descuentos, las cosas nuevas. Así que voy a entrar 5 minutos hoy. ¿Sí? Y a las 3 de la tarde me propuse grabar mi primer video. Acá voy a poner, voy a grabar un video de un minutito. Mostrándoles cómo estoy usando mis aceites para mi cuidado de la piel en la mañana. Y que me salga como me salga. Y no importa. Total, son amigas. Y a las 6 de la tarde voy a invitar al rally que va a haber el sábado. O sea, que en el WhatsApp les voy a recordar. Chicas, ¿se acuerdan que las invité? Papá, papá, papá. ¿Ok? Entonces acá tenemos. El viernes otra vez puse meditación. A las 10 de la mañana me voy a sentar a hacer mi RISE. Y a las 4 de la tarde voy a publicar un gráfico. Porque justamente como entré al grupo de Facebook, bajé un montón de gráficos que me encantaron. Les puse mi número y voy a publicar uno, aunque sea hoy. El sábado otra vez. Meditación a las 7, el RISE a las 10. Que es publicar otro gráfico. Y tuve el rally. Por lo tanto, bloqueé estas horas. Mi marido me decía, ¿qué estás haciendo hoy en el teléfono? Yo le decía, estoy en una clase donde 3 personas están enseñando cosas súper interesantes. ¿Te acuerdas que te había dicho que de 6 a 8 no contaran conmigo? Sí, sí, no. Pensé que tenías algún problema. No, no. Estoy acá en el rally. Perfecto. Y hoy ya es domingo. La meditación a las 7. Yo la puse a las 7. Chicas, a las 7, a las 8, a la noche. Yo la estoy haciendo a la noche, por ejemplo. Me gusta más porque programa mi inconsciente. Y a la mañana hago otro tipo de meditaciones para empezar el día. Pero la de la abundancia la estoy haciendo a la noche. Y acá el domingo no me puse nada porque es domingo y no quiero hacer nada. Y es mi negocio y hago lo que quiero. ¿Verdad? Bueno, actos de generosidad. Ayudé a una persona. Le expliqué sobre la lavanda y no es de mi grupo. Seguimiento con las personas que tenés anotadas. Darle seguimiento. Y compartir sería con personas nuevas. Y acá anoto. Bueno, vamos a ver. Y acá vienen unas hojas de reflexión. Yo las acabo de llenar medio así apuradita, ¿no? Mi letra es así, chicas. ¿Qué voy a hacer? Si escribo despacio me queda mejor. Pero es mi letra. Así que I'm sorry. Hay una mosquita aquí o algo. Bueno, he podido poner reflexiones y cosas aprendidas. En realidad, yo soy nueva. Siempre veo solo lo negativo y no veo lo positivo. Pero mi patrocinadora me habló en privado y me dijo, pero fíjate todo lo que has hecho. Anotá todo lo que hiciste. En realidad hice muchas, muchas cosas. Pero voy a poner algunas porque no tengo tiempo. Me tengo que ir a cocinar, ¿ok? Ok. Acuérdense que yo soy la distribuidora nueva. O miembro nuevo. Dice, ¿qué ha funcionado bien esta semana? Y yo puse, he podido poner horas, destinar horas para algunas actividades. Eso está bárbaro. ¿Vieron que ya lo anoté? Perfecto. Separé tiempo para ver la página de Young Living México. Eso es muy positivo. Y Facebook cada día 15 minutos. Separé tiempo. Ah, en Facebook, perdón. Separé tiempo para mirar novedades en el grupo de Facebook de Guerreros. Genial. Y lo anoté, además. Eso está cañón. Mi inconsciente ya lo tiene ahí fijado. Aprendí a buscar en las unidades y encontré los productos de maquillaje para mi amiga Elena. Divino. Mi amiga Elena todavía no entró al grupo de Facebook, que no tiene grupo de Facebook. Pero yo la estoy animando para que lo haga. Y acá dice, cosas aprendidas en mi viaje Young Living. Esa es una traducción del inglés. En inglés se dice, my journey. O sea, es como el recorrido, mi historia, mi experiencia en esta situación. Entonces, la traducción sería mi viaje. Pero la gente dice, mi viaje Young Living. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Mi experiencia con Young Living hasta ahora. Entonces yo, el nuevo miembro, puse, recién estoy comenzando. Me encantan los aceites y el jugo ninja. Veo que si escribo cosas se manifiestan más rápido. Veo mucha gente buscando productos naturales y puedo ofrecer Young Living con confianza. Porque hay mucha gente que busca productos naturales, pero cree que sean muy baratos, en realidad. Antes creía que todos los aceites eran iguales. Por eso demoré años en comprar mi kit. Pero ahora ya sé que no todos los aceites son iguales. Estoy enamorada de Young Living y los voy a promover con confianza. Ay, me hizo escribir mucho esta agenda. Dice, mi experiencia favorita con aceites esenciales de la semana pasada. Y puse, me hice un serum con copaíba, lavanda, incienso y lan y lan. Y en una semana de aplicación veo gran diferencia en mi piel. Chicas, esa es mi experiencia. Tengo 11 años con Young Living, pero me había dejado con eso y me motivé. Y veo la piel espectacular con mi serum. Bueno, sigo. Otro avance que he hecho. Apago la TV más temprano, pongo el difusor en el cuarto del niño, lo baño antes, se va temprano a la cama con un librito y luego que le leo el cuento, que es muy importante leerle cuentas a los niños, se queda dormido en su camita, o sea, no se va la mía, y no se despierta en toda la noche. Le puse lavanda y naranja en su difusor búho y en sus pies y corazón el peace and calming. Y también le hice un masajito en la espalda con stress away. Preguntas para el líder de mi equipo. No sé qué es el asistente de PB, lo escuché ahí, pero no sé qué es. Voy a buscar información, seguro que me va a decir que busquen el canal de guerreros o que busquen las unidades, porque mi patrocinador, mi mentor, está muy motivado para enseñarnos a que nosotros aprendamos a hacer las cosas. Eso me parece bien. Por a veces me siento un poquito como un niño abandonado, pero bueno, lo voy a hacer. ¿Qué tengo que decir para que mi familia me preste atención con los aceites? No sé qué decirles, nunca me prestan atención a nada. Bueno, a ver, le voy a preguntar a mi líder a ver qué me dice. Quiero hacer una reunión en Zoom, que no sé ni cómo se abre el Zoom ni nada, con amigas, y quiero que ella me apoye, o capaz que lo pueda hacer en WhatsApp. Ven que el anotar todo lo transforma como en un diario. Con esto tienen material hasta para acordarse de cosas, acordarse de recetas, generar materiales y contenidos, etc. Y me voy a ir a un resumen semanal. Vamos a suponer que se terminó mi semana. Acá puedo anotar cosas que me pasaron, cosas que tengo que aprender, cosas que hice mal. Estuve tres horas en una llamada con Neulímin y me enojé. Estuve una hora para hacerle recompensas esenciales a una amiga porque no funcionaba bien la oficina virtual. Bueno, o cosas positivas también, no solo negativas. Revisión semanal. Y dice, OGB, todo esto, chicas, lo tienen que hablar con su patrocinador. Yo no se los puedo explicar aquí, pero más o menos se los voy a decir. Todo esto lo tienen que hablar con vuestro mentor, con la persona que les ayuda. Para hacer el resumen semanal. ¿Qué es el OGB? El OGB es la suma de lo que yo compré más lo que compraron las personas que yo inscripto. Acá son 190 y mi amiga 100 y otras 65 porque no están recompensas. Y acá dice, número de miembros en RE, o sea, en recompensas. Uno, esta amiga compró 100. Inscriptos personalmente. Dos, o sea, inscribí a mi amiga y a mi amigo. Este fue hace dos meses y ahora solo compró 65 por 65 PB. Previsión semanal. ¿Qué me gustaría? Bueno, estuve viendo los videos del Silver Bound y otras cosas. La verdad es que me gustaría terminar así. Terminar 190 yo, 100 mi amiga Elena que ya compró, 65 mi amigo Raúl que ya compró. Y inscribir dos personas más, 100 y 100. Y terminar con 555 PB. Están dando el kit en México con 10% de descuento. Eso me explicó mi patrocinadora que representa 90 PB. Yo los voy a invitar a que compren el aceite V6 para que completen los 100 PB. Yo voy a llegar a 555. Esa es mi proyección. ¿Cuántos van a ser miembros en recompensa? Tres. Porque a partir del primero de julio me explicaron que ya podemos poner el kit en recompensa. Le voy a explicar a estas dos personas el beneficio y le voy a decir, anímate, poné tan recompensas y ganan los puntos. Si el mes que viene no compraste, quitamos. No hay problema, es una llamada telefónica. Y yo estoy segura que van a ponerse. Pero esta es la previsión, chicas. Esta es la revisión. Esto es lo que pasó. Y esta es la previsión. Esto es lo que yo propongo. Lo que me imagino. Lo que visualizo. Usen la abundance para escribir aquí. ¿Inscrito personalmente? Voy a terminar con cuatro. ¡Guau! Terrible semana. Todo esto, lo de las ramas y todo lo demás, se lo preguntan a su patrocinador. Pero yo creo que más o menos les di un panorama de cómo usar su maravillosa agenda. Sé que cuesta. A todos nos cuesta. Pero les puedo decir que hacer esto puede llegar a ser muy, muy empoderador.